...tarde realmente agradable, aunque lamentablemente llegó a la noche y el frío también. ¿Qué tanto van a descender las temperaturas aquí en el área metropolitana, Gastón? Bastante frío, Juan Carlos, van a llegar en las próximas horas, pero no tanto comparado con el sector montañoso, donde te cuento que habrían áreas donde ya podríamos estar registrando los 20 y 21 grados, así que aquí en nuestra ciudad simplemente nos vamos a limitar a alcanzar los 36 grados sobre nuestra área. Pasamos ya a conocer las condiciones actuales sobre nuestra ciudad, 46 grados bajo cielos en su mayoría nublados sobre nuestra área, pero poco es el impacto que ha estado teniendo la nubosidad sobre nuestra región. A nivel nacional, buen tiempo continúa presente a través de todo lo que es el centro de nuestro país, al igual que la porción occidental, algunas bandas de nieves continúan presentes hacia la porción norte, áreas de los Grandes Lagos como sectores de Montana. Sin embargo, las extensas líneas de tormentas que van desde el sector de Texas hacia el sector de los Grandes Lagos como la porción sureste de nuestra región va a continuar con una alta posibilidad de inundaciones a través de las próximas 24 horas. Continúa el buen tiempo sobre nuestra área, excepción de esas líneas de aguaceros que se extienden sobre la porción del noroeste. Sin embargo, no fue mucho el impacto que ha estado dejando esta actividad de lluvias, más bien una lluvia necesaria hacia esa región que se ha estado rescatando mucha sequía en los últimos días. Pasamos ya a lo que va a ser el panorama para a partir de mañana y hacia el día miércoles, tanto el martes como el miércoles las condiciones van a continuar bastante agradables sobre nuestra ciudad, al igual que la porción occidental, temperaturas otoñales en el rango de los 60 y 70 grados respectivamente. Pero lo que vamos a experimentar durante la tarde y lo que vamos a vivir durante horas de la noche va a ser un panorama totalmente diferente. Las temperaturas ya durante horas de la noche van a descender a los 23 grados en lo que es áreas de Gunningson, 25 sectores de Aspen y a través de la planicie observamos un panorama de 31 a 36 grados. 36 inclusive será la mínima aquí en nuestra ciudad y ya mañana vamos a volver con 66 grados. El buen tiempo va a ir en ascenso tanto el martes como el miércoles, ya pasamos a ver cuáles van a ser las máximas a través de la porción de las planicie, 65 grados a través del sector de Colorado Spring, 70 inclusive hacia la porción sur de nuestra ciudad. Pero habíamos hablado que ingresará un frente, un frente que va a traer solamente descenso en las temperaturas hacia nuestro estado a partir del día jueves y nada más que eso. Por el momento esta es toda la información que le tengo. Más adelante vamos a regresar con todo el pronóstico extendido, los posibles cambios y además le vamos a estar contando en qué parte del mundo se registró este espectacular video. Volvemos a los estudios con Juan Carlos. Estaremos esperándote Gastón.